Cuando uno siente el respaldo de los creadores que nos acompañan todo el año, es mucho más fácil todo. Hoy pensaba, cuando tuvimos que parar el remate, que muchas veces la gente se va, porque no se quiere mojar, es lógico, porque no tiene tanto interés. Y la gente se quedó toda, y se quedaron para comprar, ¿viste? Y a oferta a mano levantada, y la verdad son remates, que son los verdaderos remates genuinos, con la gente presente, y con una elección de a un toro, ¿no? Así que terminamos el día muy, muy contentos, y sabiendo que este es el camino. Más allá de lo que significa esto de vender peri, vender toro PC, que realmente es el toro que el productor espera en la zona para venir a invertir, hoy hiciste una venta de un nivel de vientres, realmente creo que digno de que lo tienen que envidiar de todo el país, creo que no se ve este tipo de vientres en ningún lado. Bueno, es el fuerte del remate, que es lo que hace muchos años, a partir del 2001, 2002, hacíamos este remate de vientres para La Pampa, para La Pampa, había que repoblar campos, había que recomponer rodeos, luego vino la sequía, 2007, 2008, parte del 2009, y no quedó quien comprara. Entonces le pusimos todo el énfasis para exportar esta vaquillona con el valor agregado que le da la preñe, la selección, y de esa manera se fue armando un mercado, y viste que tres provincias linderas a comprar, y donde se abra la barrera, que dice que se abra, Río Negro va a comprar, y es así, es un trabajo que hace la casa de valorizar el producto de nuestros clientes, y obviamente los clientes trabajando de la mejor manera, ¿no? Así que juntos logramos esto, y es realmente muy bueno. Hoy pusiste a la venta tres paquetes de embriones, de realmente toros, embriones significativos en cuanto a la sangre que se ponía a la venta, que creo que lo valoraron la gente que realmente entiende el tema, las cabañas, y se pagó precios realmente también a nivel nacional importantes. Sí, sí, hubo cabañas que vinieron a comprarlos, la familia Busquets, conocida por todos, Copro, Campos de Torres, bueno, cuando las cosas se hacen bien, con garantías, Ramiro es un tipo muy serio, que podés trabajar con él todo el año, todo el año trabajamos con él, y cuando hay un post-venta con problemas, una vaquillona que mal parió, un toro que tuvo problemas, la cabaña está el otro día reponiendo, poniendo lo que hay que poner para lograr después un resultado de este tipo, ¿no? Por último, y ya lo voy a dejar al colega que también nos está acompañando, consultarte, creo que un año complicado, con una situación ganadera complicada en cuanto a lo que se vislumbra, anoche Ponti nos daba un panorama de lo que se viene, realmente dos años para aguantar, dijo, dos años para ir buscando de la vuelta, porque no va a ser fácil. El productor sigue poniendo y poniendo y poniendo todos los días, esto realmente valora que La Pampa siga manteniendo su jerarquía a nivel nacional, a pesar de la realidad, ¿no? Yo separaría ahí la realidad de un invernador, de un filotero, con estructura, con grandes costos, a la de nuestra cría pampeana, que se hace con una autoridad excelente para lo que es la producción lenta de largo plazo, y el trabajo de los mismos creadores. Y yo digo que los creadores nuestros, miro para atrás, oeste, sur, norte, que trabajan con bajo costo, que trabajan sin deuda, han tenido dos años muy buenos, 2020 y 2021. El ternero vale y va a seguir valiendo, porque ya para el próximo año se prevé una merma de 600.000 terneros en la producción. Y eso que va a hacer, que cuando nuestro creador regule la oferta, se va a mantener el precio y va a subir. Vienen años buenos para nuestro creador, que siga con la política de un trabajo austero, una economía cerrada, y el creador va a poder alambrar, poner molinos, cambiar la camioneta, como se está viendo estos años. Distinto a cuando vos tenés grandes empresas que tienen que hacer el maíz, o comprar el maíz, tener toda la estructura de fildo, de esto, bueno, ahí los números se complican, porque los costos relativos suben y suben y suben, esto es así. Por último, para cerrar, en una semana nos espera Algarrobo del Águila. ¿Qué se espera ahí? Bueno, Algarrobo es todo un desafío. Algarrobo juntaremos 1.000, 1.200 de invernada y cría y 35 toros aproximadamente, que es un trabajo que se empezó desde muy abajo, con Guillermo Echeveste y ahora con Nahuel Ruiz, gracias a Dios, un joven oriundo del lugar, que está aprendiendo, está creciendo, la gente está confiando en él, y Algarrobo va a pasar a ser una plaza muy importante. Néstor, ¿la hacienda se quedó acá en la provincia de La Pampa o se fue a diferentes puntos del país? Se repartió a Córdoba, Mendoza y Provincia de Buenos Aires, y también acá en La Pampa, los toros en general quedó acá, en la zona de cría, y el resto se fueron a Provincia de Buenos Aires, compró vaquillona y toros, Córdoba compró vaquillona y toros, y Mendoza también. En el mes de octubre, ¿cuál fue el mejor remate de Reproductores para vos? Mirá, este es nuestro remate, este tiene un tinte especial, Curacó fue excepcional, Curacó tuvo una calidad a la mejor en los 11 años, Campo de Torres todo, un suceso, el debut, con un acompañamiento buenísimo y muy buenos precios, y esta es la frutilla del postre al trabajo de todo el equipo, de toda la zona que quiere este remate, que nos ayuda muchísimo y que creo que los tres fueron buenos, distintos, el hecho de tener mil vientres, implica una apertura en la búsqueda de clientes, muchísimo mayor a tener 200 o 300. ¡Gracias!